Hola, desde hoy habla ¿Quién inventó los Juegos Olímpicos? Bueno, aquí está el símbolo de los Juegos. Se creen que los primeros Juegos Olímpicos se celebraban en 766 a.C. Se celebraban en Iglesia, andaban ramas de olivo y también medallas de plata, oro y bronce. Bueno, como veis, yo os voy a enseñar una de oro. Una de plata. Bueno, los deportes que hacen son gimnasia de competición, baloncesto, tenis y fútbol. Bueno, yo os voy a enseñar un libro que tengo aquí de los deportes olímpicos. Como veis, aquí dice los deportes realizados. Fútbol, tenis, balonmano, volea, baloncesto, béisbol, lucha libre, esquí y muchas cosas más. Espero que os haya gustado. Adiós.